Acá en la exposición de venta, a ver otra cosa de la fábrica y a estudiar nada de lo que teníamos que poner en la revista porque fábrica nos ponía aquí como besones, fue mucha máquina y no podíamos visitarla. Entonces, conociendo acá, ya sabíamos que había más empresas sacado. Nada más. Mi proyecto es una riquita que nos llamaba de Belén Traudera también me dirigió mucho a mis compañeras y jamás, jamás compartimos las cosas, no creo que puedo lograr. ¿Felina? ¿Felina? Y yo, para mí, a mí me pareció muy buena la riquita porque en estos mercados me pareció mucho que me dijeron a chicas, a chicos, que es un proyecto que es como... Bueno, queremos agradecer a todos los que colaboraron con nosotros que son Intendente Doctor Amor Príncipe, Universidad de San Carlos Centro, Colegio Corazón de Jesús, Biblioteca Popular del Centro de la Dabla, Agrupación de la Escena Mita del San Cerro, Colectividad Saboyana, Colectividad Suiza, Colectividad Italiana y Colectividad Sirio de la Mesa. Señorita Disipone, Taller del Centro Cultural Municipal, la señora Marta Rosa, señora Judith Sabino, Virginia Farrera, Daniela Carriera, Fijora Harmony, Lácteo de los Amigos, Chacinado Klein, Adriana Edana, Lévitía Sociedad Anónima, Cristalería San Carlos, Viciniano Sociedad Anónima, Prima y Comparada, Taller detallado de operarios hermanos, Taller de finatura de Incritería Caterina, Señor Miguel Benigni, Cassini Cisabato, guía turística Susana Cardini, a Franco Citroni y Gerardo Citron. Gracias.